Hoy Que ha pasado el tiempo y van lentos tus pies Hoy tus consejos forman parte de mi ser Porque yo sigo tu camino, llevo tu nombre y tu apellido Hoy cargar en alto tu bandera es un honor Ser tu hijo es la más grande bendición Andar tus pasos cada día, llevar tu lucha y tu alegría Eres mi padre y mi mejor amigo, del héroe que aprendí a volar Se ve en tu rostro que pasó la vida de tanto luchar Eres mi padre y mi mejor amigo, mi guía en la oscuridad A Dios yo quiero darle gracias por tenerte padre Otro día más Hoy veo tus manos que se llenan de dolor Si te ofendí alguna vez, pido perdón Quisiera detener el tiempo y envejecer contigo viejo Eres mi padre y mi mejor amigo, del héroe que aprendí a volar Se ve en tu rostro que pasó la vida de tanto luchar Eres mi padre y mi mejor amigo, mi guía en la oscuridad A Dios yo quiero darle gracias por tenerte padre Otro día más Yo te quiero padre Cada día más Cada día más 10 ¡Gracias!